plumas con mejillones y brócoli al gorgonzola para hacer esta receta vamos a empezar con el sofrito pelamos y laminamos unos ajos y los doramos en aceite de oliva virgen extra añadiendo la cebolla picada finita antes de que se nos quemen añadimos también un poco de vino blanco y evaporamos por otro lado cortamos sólo la parte superior del brócoli como si nos quedásemos con la copa de los arbolitos el resto lo guardamos para otra receta por supuesto que aquí nos se tira nada los arbolitos del brócoli también para dentro del guiso removemos y que se siga cocinando todo por otro lado en una cazuela amplia y con tapa vamos a abrir los mejillones con una cantidad generosa de vino blanco después les quitamos las conchas y filtramos el líquido que vale oro parte de este jugo de cocción se lo agregaremos al sofrito junto a las anchoas picaditas todo le va a dar un sabor estupendo aparte cocemos la pasta en abundante agua con sal removemos de vez en cuando para que no se pegue y cuando esté casi cocinada aún un pelín dura la añadimos al sofrito y dejamos que se termine de cocer con el agua de los mejillones agregamos ralladura de limón trocitos de queso gorgonzola un chorrito de aceite de oliva virgen extra y removemos bien para que el queso se funda y todo ligue en el último momento antes de emplatar ponemos los mejillones y mezclamos bien con la pasta para emplatar servimos una buena ración de pasta con su sofrito y los mejillones un toque de verde y ole 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 vaya plato de pasta